Un fuerte operativo se realizó a la madrugada de este jueves. Un total de 15 allanamientos realizó la policía, la mayoría en Manta, pero también se intervino en la cárcel de Porto Viejo y Jipijapa. Tenemos, esta organización estaba integrada por Luis Medardo M, alias Raqueta, quien se dedicaba a varios delitos, entre ellos presuntamente de microtráfico y narcotráfico y delitos contra la vida. De esta manera tenemos 13 personas detenidas. Los detenidos tienen varios antecedentes judiciales y cinco de ellos estarían vinculados a muertes violentas registradas en los últimos meses en Manaví. Estamos hablando de dos eventos, dos asesinatos en Vía de la Cantera y el asesinato, el doble, en la ciudad de Manta. También de las hermanas Zambrano, que causó gran conmoción acá. En el allanamiento decomisaron armas de fuego y droga. En la provincia se registran 41 asesinatos en lo que va del año.